El pueblo quita y el pueblo pone. El pueblo quita y el pueblo pone. El pueblo quita y el pueblo pone. Excelente. Dejen un aplauso a ustedes mismos, porque ustedes son los protagonistas de esta ocasión. Vamos a sentarnos, señores. Señores, de manera breve. Nosotros, el partido PSC, quizás muchos puedan pensar que somos políticos que nos parecemos a los demás o que todos los políticos vienen aquí a ofrecer algo. Ustedes vinieron aquí todos hoy. A ninguno se le dio pica pollo y 500 pesos, ¿verdad que no? Y como dijo mi compañero aquí, también acaba de expresar que hoy es viernes, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde. Lo vi en el cuerpo, lo sabe, ¿verdad? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, como el cuerpo lo sabe, el cuerpo no debería estar en un asunto político a las 3 de la tarde, ¿correcto? Entonces, eso significa que no somos lo mismo que hacen los otros políticos. Nosotros somos otra cosa. Porque ustedes están aquí porque lo mueve un sentimiento diferente a lo que cualquier político, para reunirlo a ustedes, incluso el presidente de la República, Leónel Fernández o Danilo Medina, para poder reunirlo a ustedes, tiene que ser por vía de dinero. Porque ninguno de ustedes vendría aquí, a este lugar, si ellos no le ofrecieran algo. Porque así de poco valen ellos para nosotros. Tienen tan poco valor esos políticos tradicionales que para poder reunir personas tienen que pagarles para hablarles sus mentiras. ¿Correcto? Entonces, quiero explicarle algo. Nosotros vamos para el poder. Y eso no lo pueden dudar. Ramona Capellán va a ser la próxima regidora aquí, en este municipio. Y ese señor que ustedes ven ahí va a ser el próximo presidente de la República y yo lo voy a acompañar como su vicepresidenta. Pero ustedes saben por qué nosotros vamos a hacer eso. Porque no han vendido, que de política solo saben los políticos que tienen 30 años participando de política. Que de política solamente saben aquellos que tienen mucho dinero y que llegan al país de afiche, de vallas y de todos esos protocolos de la vieja política. Sin embargo, aquí hay muchísimas personas que no conocen. Al menos yo, doctor, no tengo ni una sola valla colocada. ¿Verdad que no? No significa que ese no sea un elemento importante. Pero lo que le quiero decir es que lo que estamos demostrando aquí, que si hacemos una combinación de cosas, nosotros podemos ganar en las próximas elecciones. Y yo no diría podemos ganar. Yo diría debemos ganar. Yo diría vamos a ganar. ¿Y por qué vamos a ganar? Porque a diferencia de ellos, que para hacer un comité de base se necesitan tener 40 gente con un cuadernito, nosotros tenemos un sistema que solamente lo tenemos nosotros y que a partir del lunes Ramona se lo va a pasar a cada uno de ustedes para que ustedes se conviertan en los líderes de base de las diferentes comunidades a las que ustedes representan. Y tú me vas a decir, Yadira, pero ¿y cómo tú garantizas que no te hagan trampa en estas elecciones? Porque con lo poderoso nadie puede. Ellos son los que tienen el dinero. Ellos van a buscar personas para trabajar en la mesa. Ustedes, todos los que están aquí, pueden ser delegados de ella. Todos ustedes la pueden representar a ella. Y le voy a decir algo. Pero esos políticos que ustedes ven ahí y esas personas que ustedes creen que son más inteligentes que ustedes porque tienen 20 años en un puesto público, miren, tengan la certeza que cualquiera de ustedes sabe muchísimo más que ello. Y eso yo quiero que ustedes lo tengan claro. Nos metimos en esto. Nosotros no somos políticos. No nos interesa ser políticos. Pero sí nos interesa ser servidores públicos. Y como servidores públicos, y ustedes como buenos ciudadanos de su comunidad, son los verdaderos representantes de este país. Porque este país ni lo hizo Leonel, ni lo hizo Danilo, ni lo hizo el PRM. Lo construimos nosotros. Cada dominicano que se levanta a las 5 de la mañana, que tiene 1, 2 y 3 trabajos, es lo que hemos construido la República Dominicana. La realidad de este país es la siguiente. Nosotros llevamos más candidatos en estas candidaturas municipales que partidos que tienen 30 años y 20 años. Entonces, si ellos son los que saben de política, ¿cómo nosotros llevamos más candidatos que ellos? ¿Cómo nosotros fuimos de los primeros en entregar en la Junta Central Electoral la documentación para que salieran las candidaturas? Y más completa. Ahora, la dinámica que utilizamos fue la del ahorro. Ella te puede decir cuál fue la que utilizamos. Y como ella fue la misma para todo el mundo, donde ellos necesitan millones y millones para robárselo, nosotros hacemos el mismo trabajo, con menos tiempo, con menos dinero, y con más voluntad y con mucho más empeño. Que no le queda la menor duda. Tenemos un sistema, y este sistema nos va a permitir a nosotros agruparnos para saber con cuántos votos gana ella aquí en este municipio. Y lo que ustedes puedan pensar que es súper difícil, es súper fácil. O sea, a lo mejor ella en esta comunidad, no sé cuántos habitantes tiene esta comunidad. ¿Alguien sabe cuántos habitantes tiene la comunidad? 3.000, 4.000, un distrito municipal. ¿Tres regidores? ¿Qué? ¿3.000, 4.000, 5.000, 7.000 personas? ¿3.000 a 3.000, 5.000 personas? Exacto. Entonces, es muy fácil que ella pueda salir aquí con un trabajo. Necesito que la acompañen, que se interen al sistema, que se aprendan cómo entrar a la gente, y vamos a entrarle gente al sistema para que el día de las elecciones sepamos, mira, toda esta persona la tenemos inscrita, cuántas de ellas fueron a votar, y cuántas personas le están faltando a Ramona para ganar. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, porque no estamos metidos en esto para ser un fracaso ni una frustración para ustedes. Estamos metidos en esto para ganar, y estamos metidos en esto para arreglar el país. Y estamos metidos en esto porque no nos vamos a parecer nunca jamás a la porquería de la partidocracia tradicional. Porque si es así, entonces dejamos esto, señor. Lo dejamos. Y no me quiero extender porque tenemos una ruta kilométrica que seguir. De verdad los felicito por estar aquí, por tener la voluntad y por no dejarla a ella sola. Ella vino por vía de una persona que la llevó al partido, la conocí en el partido, nos conocimos allá, le hice su primer video, no hemos estado comunicando, y al final le dijimos que a todos los candidatos lo vamos a acompañar, el doctor Roque Espaya, y yo de una manera personal, porque en este país, nosotros, el partido PSC, la boleta 30, vamos a hacer historia en las próximas elecciones de 2024. Muchas gracias.